Cubo Información Me despertó la vida una llamada Que me enseñó a buscarme desde adentro Y fue su voz sencilla, la más clara Que se me antoja en el firmamento Me siento bien, tengo un colectivo agradable Nos llevamos todo bien, toda la cooperativa nos llevamos muy bien Y bueno, aquí estaré ¿Tienes intención? Vamos, que el cambio de tu vida ha sido positivo, claro No, cómo no, tenemos un buen salario Nos llevamos bien todos realmente Y como son personas que les gusta la naturaleza Tienen la ciudad al lado Tienen la guardería de los niños Tienen el cine, el teatro, la universidad Su casa, el ómnibus Y entonces en estos momentos nosotros estamos cerrados en plantilla Porque no podemos asimilar a todo el que quiere ya venir Muchos, hay 15 profesionales universitarios Que hay como 30 técnicos a nivel medio Que el salario, el El nivel promedio es unos 12 grados Que eso nos pone en el terreno intelectual Para hacer cualquier cosa Las limitaciones fundamentales son en el terreno material Bueno, aquí como todo, soy ingeniero agrón Pero lo mismo bataqueo, que arranco hierba, que siembro, que injerto Que cualquier cosa, aquí hacemos de todo, de todo El problema es producir más para así poder ganar más Y que haya comida para el pueblo Es que tú eres la lluvia Fidelidad, impureza y sabia Y traes la mirada Que me te las toca en la prisa Contigo voy, contigo voy Con nada soy Contigo voy, contigo Es que sabes librarme De los vestigios de la vergüenza Se habla de las televisoras traidoras, vamos a decir, de Estados Unidos Han puesto vistas de los trabajadores cubanos en esta agricultura Como si fuera un principio de esclavitud Como si fuera un oficio de minorías, no sé, de poco valor Y da poca fe de la capacidad intelectual Y la poca valencia que tienen ellos de su propia De lo que es de estimar al hombre que es de campo Al hombre que produce, al hombre que hace cosas Yo era marinero La marina me encanta Dando viajes a otros países de afuera Pero que ya me dio el tiempo De Bajarme Porque ya hay muchos años Son 39 años navegando Por todos los países Yo dije, bueno, ya hay que darle prioridad A la juventud Ya todos somos jóvenes prácticamente ¿Trabajó duro? Sí ¿Hay mucha gente joven como vosotros? Sí, hay mucha gente joven trabajando aquí Y del lado también hay jóvenes también Los estudios los terminé y empecé a trabajar Y hasta ahora me da bien Pero pienso estudiar por la noche Un curso de agronomía si sacan aquí Y pasarlo Y superarme un poco más Yo trabajaba en el tabaco Era tabaquera Pero la fábrica mía se desintegró Y entonces Ya me puse a buscar trabajo Y encontré aquí Y aquí estoy hace tres años Pero me gusta mucho este trabajo Trabajaba en un hospital En una oficina Y yo soy técnico medio en planificación de la economía Y trabajaba en el hospital naval No sé si ustedes lo conocen En una oficina planificando Mi trabajo no tenía nada que ver con esto Realmente Porque yo lo que hacía Era planificar las clases A los alumnos De medicina Hay cursos para los jóvenes Que estén interesados En pasarlos Yo por lo menos estoy interesado En pasar en esos cursos De superación Es que sabes librarme De los vestigios De la vergüenza Y amanezco en tu sombra Con la más pura naturaleza Contigo voy Contigo voy Con hadas hoy Contigo voy Contigo El Estado para eso Creó diferentes estructuras Como la que estamos nosotros Que es una unidad básica De producción cooperativa Una VPC La cual tenemos la tierra En un sufructo Gratuito e indefinido Y somos dueños De la producción Y de los recursos Económicamente El 50% De las utilidades Se distribuye Entre los trabajadores Y el otro 50% De las utilidades Se utiliza en el desarrollo Tanto de productivo Y de inversiones Como en el aspecto social Mejoramiento del nivel de vida Actividades en general Dentro de la cooperativa Y tiene unas características Especiales De pago por Pago por antigüedad Según el tiempo Dentro de la cooperativa Como aquí la gente No accede Con tierra Ni con capital El capital trabajo Es lo que le da Categoría dentro De la cooperativa Y eso se traduce En años Aquí te pagan Como acorde De lo de tu trabajo Te dan prima Tu salario Remesa Estímulo Vacaciones Dirigir Todo Frutales Todo Casas de postura Todo ¿Las misiones no son solo de medicina O de educación? No, no, no Ni medicina ni educación Allá Lo que es todo Lo que es la agricultura Él es ingeniero Él es ingeniero Y él tiene mucho conocimiento De todo lo que Se realiza aquí Una vez que el hombre Entra en este ciclo Donde hay un grupo De valores De carácter Digamos De trabajo en conjunto Más solidario Creo que crea valores Que muchas veces No se pueden lograr En otra actividad humana A partir de la estructura Económica de la cooperativa Que es una estructura Privada Colectiva Genera Un financiamiento Genera un capital Que puede ser utilizado De diferentes formas Y ese camino Es infinito O sea que esto Que estamos haciendo hoy Digamos que es La 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 antesala De lo que puede ser Lo que puede ser Este sistema De producción socialista Que es la cooperativa Contigo Contigo Hoy